Hola, somos Mochuelo y estamos hoy celebrando, bueno, profundo, que se nos ayuda en el mes rosa, en el mes profundo para el cáncer de mama. Hay que colaborar, es un trabajo muy bonito, un trabajo bien arduo, de verdad, fue un honor para nosotros estar aquí hoy. Con tanto más estuvo a cargo de todos, pues cada uno puso su granito de arena, todos tuvimos en la parte de la mezcla, en el máster lo hizo Mariana, con nosotros, o sea, todos juntos hicimos un pedacito para que este disco sea lo que es ahora. El primer disco es mucho más denso, se utiliza mucho más énfasis en lo que son las secuencias, en este segundo disco es mucho más directo, es mucho más crudo en cuanto a guitarras y bajo, es mucho más melódico, ya que las letras que son mayormente de Mariana, todos tuvimos, aunque sea una pequeña participación en cada una. Este disco un tanto más fue de verdad bien bonito porque hubo una unión entre muchas bandas, entre muchas personas que quisieron como colaborar, amigos que nos fuimos conociendo en el transcurso de lo que llevábamos como mochuelos. Hay una canción en específico donde hay muchos, muchos, muchos amigos de nosotros que se metieron a cantar en la cabina y es un coro así gigantesco, gigantesco y es súper fino, una buena vibra. En esta gira de un tanto más hemos pasado por Puerto La Cruz, Falcón, Margarita, Maracaibo y bueno un montón de ciudades más, ahorita pronto vamos a ir para Mérida y Barquisimeto. Y también tenemos ya pensado grabar el video, digamos el segundo video, ya tenemos un DVD por allí, que fue una recopilación de una cantidad de conciertos que tuvimos y ahora para el mes de diciembre, si Dios quiere, vamos a tener el video de un tanto más. Hola somos Mochuelo y nos estás viendo por Equilibrio.net Música, tecnología, internet